Dime, dime, dime mi amor Dime si tú dudaste de mí Cuéntame las penas que te hacen sufrir Yo daría mi vida por hacerte feliz Pero dime si dudaste de mí Quiero que confies en mí Y que nunca dudes de mí Tú sabes que lo que hago, lo hago por ti Que todos mis ensueños, todos son para ti Pero dime si tú dudaste de mí Eres mi luz Y también eres mi único amor Y mi única ilusión Es estar junto a ti Dime, dime, dime mi amor Dime si tú dudaste de mí Tú sabes que lo que hago, lo hago por ti Que todos mis ensueños, todos son para ti Pero dime si tú dudaste de mí 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 Que ustedes dices Pues es muy importante ¿Qué es?